De muy mal proceder, porque es la única ciudad, porque veo yo que en vez de ampliar las vías las angostan, entonces no estoy de acuerdo con eso. Usted generalmente se parquea acá a la orilla de la clínica Tolima para recoger pasajeros, ¿con esta ciclovía ya no podría hacer esto? No se podría, no se podría. ¿Qué opina usted? ¿Qué le dice usted a la alcaldía? Que busque zonas deportivas que puedan hacer la gente ejercicio. Está mal hecho, en el centro no funciona hacer las ciclovías, en pleno centro es imposible.